Nuestro grupo defiende la independencia de la Fiscalía para que puedan seguir persiguiendo a los delincuentes y que los culpables caigan, se llamen como se llamen, vengan de donde vengan y que devuelvan lo que hayan robado. Todos en esta Cámara podemos ser objeto de crítica, señorías, los partidos y las personas, pero todos hemos de tener siempre claro que la Fiscalía está sometida al principio de imparcialidad. Hemos pedido que se investigue la financiación de todos los partidos políticos, incluido el nuestro. Sin embargo, el PSOE, Podemos y el resto de partidos solamente quieren investigar al Partido Popular y no quieren investigarse ellos. Curiosa fórmula de transparencia esta. Los partidos que hoy claman por la justicia imparcial son arietes de la independencia de la justicia o son justicieros del mandato de sus siglas políticas. Esta Cámara está más para buscar acuerdos que para recitar presuntos extractos de sumarios que debieran ser secretos. Y, por supuesto, para investigar lo que se tenga que investigar, pero con reglas de juego claras y reglas de juego que sean iguales para todos.